¡Suscríbete al canal! En el pasado ese cambio de montura fue algo traumático para los usuarios porque debían abandonar sus lentes antiguos para poder usar las cámaras nuevas. En este caso no, la montura EOS R con un adaptador que es muy económico y muy sencillo de usar puede usar toda la gama completa de lentes de Canon, tanto los nuevos como los antiguos. Canon es líder mundial en fotografía, eso ya se sabe, pero hoy día nos estamos adaptando a las nuevas tendencias. Hoy día adquieren mucha mayor importancia los generadores de contenido. Todas nuestras cámaras obviamente cumplen con los requisitos de toda buena cámara digital, pero sobre todo estamos incorporando nuevas tecnologías, nuevas funciones y nuevas herramientas para toda esta nueva camada de generadores de contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!